Espacio Sonoro Son sus trinos compay, la linda copla, que allí en el agua no se cansan de escuchar, tiene forma de corrido compay, y alegres nota, que mucho dicen, a los que escuchan, y no cesa de su canto caramba, el pajarillo feliz, y son sus trinos de amor, mi felicidad. Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro El pajarillo indorante, pica la tuna, y ahí está, cuando me vuelve loco, y no deja de cantar. Espacio Sonoro 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 Espacio Sonoro